¡Vamos! 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 Tenemos un problema visual acá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ahora. Está un poco mejor ahora. Circulando la pelota Esperando el momento Para poder Desmarcando lleno Jugando espacios libres ¡Un sacudo! ¡Un sacudo! grappling Movimiento ¡MUSTANDO! Bueno, hay la distancia del Papel Maldonado. Bueno, hay la distancia del Papel Maldonado. 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 La distancia del Maldonado. La distancia del Papel 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 Maldonado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un abrazo, ¿eh? ¡Gracias! A ver en qué termina todo esto ¡Robo! ¡Robo Chicago! ¡Robo! ¡Rida la pelota! ¡Cortura Chicago! ¡Cortura! ¡Qué buen pase! ¡Ese pasa ahora ya a pelota! ¡Cortura Chicago! ¡Bienvenidos! ¡Cortura Chicago! ¡Que el presidenteera! ¡Cortura Chicago! ¡Arradita! ¡Cortura Chicago! ¡Cortura Chicago! ¡Gracias! ¡Firma Seattle! ¡Se superó! ¡A la pelota! ¡Ese pasa ahora ya a pelota! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Ayer no más temes ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!